Amar 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 Te quiero Pasar sin ti Y viva Sin ti Me vuelvo Y Rascal ¡Eh! ¡Cállate mi tierra, Cali! Vamos a cantarla todos juntos Y quiero Y No puedo Estar contigo Me acerpes Y siento Tocar el cielo Te salen cada vida Te pasas Y nada más Te deseo Mi cama te llama Y quiero Que tu por medio Estar contigo Amar Amar Te amo Amar Te quiero Te amo Tú eres Mi vida Tú eres Mi cielo Y quiero Tu alma Para ser Mi miedo Tocar Tu cuerpo Sentir Tus besos Amar Amar Tus besos Todos Sin ti, mi vida, sin ti me muerto. ¡Suscríbete al canal!